Esto es un nuevo proyecto que hacemos entre las cuatro Hemos creado este nuevo grupo musical llamado Marías Ojo Buenas, bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a abrir aquí en el círculo Ya que llega el verano vamos a tocar temas alternativos Bueno, el tema alternativo claramente es la guerra de las hermanas Durán Bellido, ¿verdad? Sí, Durán Bellido A ver que no me confundo porque A ver, sí, serán Durán, ¿no? Durán, a ver Sí, hermanas Bellido, que diga, Bellido, Durán Bellido, Durán, que son siete hermanas por lo que tengo entendido Ha habido en este año una división en la composición De estos dos grupos católicos Católicos mezclado con música, con, bueno Ellos pretenden llevar el mensaje de Dios de una manera putre Sin apenas entonación en las canciones Y eso se ha convertido en un icono dentro del mundo friki youtuber Entonces, pues, el conocido antes como Flor María, que era el grupo de estas siete hermanas Hace unos meses se dividieron, rompieron el grupo Cuatro hermanos Bellido versus María Spock Estos son los dos grupos por los que se han dividido y eso yo creo que ya es conocido en redes Estos días ha habido enfrentamiento directo entre María Spock y las cuatro hermanas Bellido Las cuatro hermanas Bellido han publicado su primer videoclip Que vamos a ver ahora Un videoclip que nos ha apretado Vamos a analizarlo musicalmente Aunque yo de música no sé mucho, pero bueno, tengo ahí mi opinión Pero yo creo que primero hay que ver ese cambio que ha habido, ¿vale? Ha habido un cambio en este grupo que se ha conformado a raíz de Flor María Importantísimo Vamos a ver el vídeo y vamos después, voy a opinar sobre el tal, ¿vale? Vamos a ver el vídeo del grupo de las cuatro hermanas Bellido Durán 4 H B D You must listen to the advice It's real, it's true Si hacer el bien es tu anhelo Al fin llegas hasta el cielo Donde la felicidad por toda la eternidad Jesús ha comprado tu parcela celestial La más guay fenomenal Que puedo soñar No rehuses al dolor Que es la prueba del amor No rehúyas de la cruz No es tu mountain Estate al oro Estarte al oro Estarte al oro No te estomen en contra del amor России No te pierdasλλo Cual难б Donde reina el amor Lo esta en contra del amor Estarte al oro Alps Alps No eres a esta al oro Cuida tu tesoro Que no te pille el toro Logra la felicidad Usando tu libertad Poniendo voluntad Pues ahora vuela ya No pierdas el cielo por hacer el canelo El camino está marcado No sirve tu el pecado Si te has confesado El bien ha triunfado Y colorín colorador Recuperador Si te has confesado No te pierdas el cielo Donde reina el amor No hay lugar mejor Estar te adorando Atento al pecado Debes estar al oro Cuida tu tesoro Que no te pille el toro You must listen to the boys It's real It's true Tu tesoro Es el cielo No temas a la muerte Que lo quiero ver Tarte la compañía Con mi demonía Si escuchas ti Estás alerta Ah dice esto Que no se coefficients Close-ts Tante la compañía Tante la compañía Tante la palma Tante la compañía Debes estar al oro en el mercado bueno como vemos es una cosa que hay que decir la canción que no puedo escuchar es totalmente diferente a lo que era formal metiendo una música mucho más moderna una ropa es mucho más una vestimenta mucho más acorde a la edad que tienen porque antes iban vestidas pues como como se visten los domingos en misa también normal son católicas pero ahora lleva un vestido un poco punk y no sé si llevarlo a pánquio bueno un vestido bastante curioso yo la verdad que la forma formaría a su nuevo la reconocida por su canción de del queso como una lucha de queso que bueno aquí está la nación es un temazo y bueno ha sacado esta canción vamos a centrarnos en las 444 hermanas bellido claramente quieren hacer un estilo totalmente diferente a lo que ha sido el grupo formaría en el sentido de que quieren evolucionar quieren eso es lo que les da bastante apoyo tienen muchos más suscriptores que marías pop y yo quiero felicitar y quiero apoyar este grupo porque están yendo por atrás es el grupo católico más que yo más prefiero y la gente que está viendo el vídeo dirá coño porque está hablando de grupos musicales pop católicos porque soy un friki no porque sea católico pero bueno también porque musicalmente pues la gente le gusta este tipo de cosas vamos ahora a ver después de de mi pequeño comentario que ha sido nada bueno yo creo que también ustedes opinen sobre estos dos grupos esta guerra que hay este este enfrentamiento entre las flores marías entre lo que era flor maría en marías pop y las cuatro hermanos hermanas bellido son 77 de una misma persona de una misma mujer que es la madre de todas ellas que ya falleció bueno ahí hay una historia bueno vamos ahora a ver el grupo marías pop que también ha publicado la siguiente canción bueno la primera canción que se titulaba porque esto esto tienen indirectas estos tienen indirectas está tan loro que ha sido bueno está tan loro ahí esa música ahí toda moderna y tal con tú eres de los nuestros tú eres de los nuestros o sea que los que consumen cuatro hermanos apellidos no son de los nuestros pero nuestros son los que ven marías pop ahí hay una guerra ahí hay una indirecta y hay una indirecta que hay una guerra y señores hay una guerra vamos a escuchar la canción de marías pop tú eres de los nuestros y no se refiere y aunque ahí habla del catolicismo no que hay una guerra gorda éstas se tienen bloqueadas por whatsapp y por todas las redes sociales se tienen bloqueadas hermanas no no hablan ni son hermanas pero de sangre nada no yo te digo que se llevan como el puto culo porque así son así suele ser en la gente que es religiosa siempre tiene esa doble mora vamos a escuchar las marías pop y tú eres de los nuestros mientras que ellas están al número la hermana apellido las cuatro hermanos apellidos que han dejado a maría a maría pedido durán que es una dictadora vamos a escucharla porque encima es una canción de ella sola es verdad que tiene muy buena voz vamos a escucharlo y ahora nos analizamos y ahora nos vamos a escuchar las marías pop y tú eres distinto el sabes vas a contra corriente brillas porque tú vales de siempre sonriente la 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 múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú El sol te hace reír, puedes con Dios despegar, despegar, y de malvado huir, y del malvado huir. Tú eres de los nuestros, tienes buen corazón, tú eres de los nuestros, amas a Dios y sus preceptos. Sabes usar la razón, y pedir perdón, sabes usar la razón, y pedir perdón, eres distinto, sabes, Dios tiene un plan para ti. Y porque eres único y vales, Dios tiene alegrías para ti. La 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 la, la 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 la. La, 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 la Invisible para ser bueno y guiar a los demás Puedes con Dios despegar, despegar Y del mal va, mal va a lo huir Y del mal va a lo huir Tú eres de los nuestros Tienes buen corazón Tú eres de los nuestros Amos a Dios y sus preceptos Sabes usar la razón Y pedir perdón Sabes usar la razón Y pedir perdón Bueno, esto es el comienzo de una guerra Una guerra entre dos grupos Por ahora está ganando claramente las cuatro hermanas de Guido ¿Por qué están ganando? Aparte de que tienen más suscriptores y tienen más seguidores Es también porque tienen una cosa que no tienen las Marías Pop Las Marías Pop es como, es mucho más conservador, mucho más clásico de lo que era Flos María Es como el Flos María versión asentado porque desaparece claramente esas cuatro hermanas Que ahora han montado ese grupo Y las cuatro hermanas Las hermanas de Bellidos Durán han hecho historia Han hecho historia con esta canción Están tan loro y han conseguido atraer a mucho más público y sobre todo a muchos más elogios Porque en la anterior etapa había mucho cachondeo y mucha risa Pero se están profesionalizando Porque al haber competencia Claramente eso hace que tanto unos como otros se crecen Dicho esto, la última canción Estamos, ¿cómo era el nombre? Se me olvidaba La última canción, Tú eres de los nuestros, de Marías Pop Tenemos que decir también Que María canta bastante, bastante bien La verdad, comparado con todo lo que se ha hecho para aquí y para atrás Por parte no solamente de, bueno, también tienen otra canción Que es mucho, bueno No me acuerdo, no sé cómo se llama La Chica Rubia Pero la cara bastante, está bastante mía Bueno, Marías Pop Con esas letras, el logotipo Yo no sé, parece de un canal infantil Pero bueno, Tú eres de los nuestros Lo que es Marías Pop Se llamará María la cantante principal Que es, bueno, la dictadora de Flos María Por eso se fueron Porque esto es una puta dictadura Se hace lo que diga esta tía Y las hermanas, pues por eso se han dividido Y bueno, la anterior canción Que no la vamos a ver hoy, la veremos otro día Es mucho peor Porque aquí ya se está utilizando Aquí ya se está utilizando la familia Te prometo mamá Como si las otras Porque es verdad que les prometieron a su madre Seguir cantando juntas Es como si las otras fueran unas traidoras Es así O sea, aquí hay una guerra Me da igual Ya me da igual todo Es una puta guerra Le guste o no le guste A estas componentes Es una guerra Que no tiene final Y yo quería comentarlo aquí en el círculo Bueno, ahora en veranito Vamos a hacer así Cosas así Y vamos a seguir informando Vamos a seguir diciendo Que esto es una puta guerra Entre dos grupos Que antes formamos uno ¿Vale? Entre hermanas Se están matando Entre ellas ¿Y por qué entre ellas? No lo sabemos Pero la primera canción Que publicó Marías Pop Ya es la primera canción Que se publica en la etapa Post Flos María Porque fuera ellos Marías Pop Sacó su primera canción Pero A pesar de que ya Ellas llevan Marías Lleva dos canciones La canción Vamos a mirarlo En este momento Que es por la noche Muy tarde Bueno En este momento Tú eres de los nuestros Tiene 13.790 visualizaciones Ahora os voy a decir Lo que tiene Bueno Espera Aparte de eso Tiene 3.600 Tiene 650 suscriptores ¿Vale? Está bien Más que este canal tiene Pero ojo al dato La canción Publicada hace dos días Porque hay una diferencia De 24 horas ¿Vale? Estábamos hablando Que la anterior Era 13.000 60.000 660.000 636 reproducciones En esta tan loro La última canción Y ya van por 8.710 Suscripciones Imaginaos Marías Pop está perdiendo De calle Porque no se ha renovado Cosa que se ha hecho Con este temazo Estatal loro Y esta semana Por lo menos Vamos a intentar Hacer más Pero hoy Vamos a anunciar Con la Con Otra vez poniendo Un trozo De la canción Ha ganado Estatal loro De cuatro Hermanas Bellido Durán Felicidades Porque ustedes Se lo merecen Marías Pop Está en el siglo pasado Sigue con esas canciones Que parece que son De misa Y ustedes no Ustedes están adaptando Sus creencias Religiosas Ahí Mezclándolo Con música actual Con temas actuales Y tal Muy bien Muy bien Así se lleva Un mensaje ¿Vale? Aunque eso sí Yo lo siento Soy un jodido ateo Pero bueno Puedo dar mi opinión Venga Seguimos aquí En el círculo Buenas Buenas noches Adiós No te pierdas el cielo No te pierdas el cielo I swear about me Nothing's fear about me Yeah